Amigos de UCB Satelital, muy buenos días. Nosotros nos encontramos en la calle Micaela Bastidas, esto ubicado en el distrito de La Esperanza. Los vecinos de este sector están sumamente preocupados pues por el constante arrojo de basura, como podemos apreciar, existe ciento de toneladas en este sector. Como podemos apreciar, existen desmontes y toda clase de desechos, según los vecinos, hasta animales muertos son arrojados en este sector. Vamos a conversar con los vecinos afectados, ellos están pidiendo pues la intervención de las autoridades para que se acerquen y recojan toda la basura. Señora, buenos días, ¿cuál es su nombre? Iris Mayo. Señora Iris, este es el constante arrojo de basura que se puede observar. Sí, constantemente votan, no respetan ni a los niños, nosotros por ejemplo no podemos salir afuera porque vamos a respirar basura, vamos a respirar los perros muertos, los moscos, no podemos vivir así. Desgraciadamente vienen unos carros, vienen, votan, ya no respetan a nosotros. Nosotros llamamos la atención, pero para ellos les da igualito. Arrojan, arrojan la basura, como ellos no les afecta nada, pero nosotros estamos muy molestos y pedimos urgente que nos ayuden, pues a botar, que nos ayuden prácticamente a recoger esta basura, porque ya es mucho ya, que nosotros tampoco tenemos niños, ahora con esta infección que estamos viviendo, prácticamente es una ayuda urgente que necesitamos acá nosotros, como moradores de acá de la avenida Micaela Bastías. ¿Y a diario ustedes tienen que lidiar con el mal olor, todo tipo de basura que se... Todos los días, acá vienen, arrojan, por ejemplo, esas sociedades del chancho, vienen, lo arrojan sus heces del chancho, crían perros, vienen, arrojan las cacas de los perros, no es posible, pues ya, nosotros estamos hartas prácticamente. Y hemos ido nosotros a pedir acá a la Municipalidad de La Esperanza, nada, pero esto dice que se pertenece a la Municipalidad de Trujillo, que debemos ir a Trujillo, en verdad no sabemos ni a dónde ir. Mire, por favor, quisiéramos, quisiéramos, le pido por favor, por bien de los niños y de todos que vengan a recoger esta basura. Vamos a conversar con nuestra vecina de este sector, buenos días, ¿cuál es su nombre, señora? Buenos días. Blanca Herrera, buenos días. Señora Blanquita, usted también está pidiendo que las autoridades vengan y recojan toda esta basura. De alguna manera, claro, claro. En realidad lo que usted acaba de apreciar, mire lo que está, ¿no? Queremos eso, que vengan, se puede decir, oiga, un control. ¿Ya? Es un foco infeccioso, sobre todo para los niños, ¿verdad? Para todos, grandes y chicos, porque es lo que respiramos, ¿no? Es lo que queremos en realidad que las personas sindicadas que se puede decir pongan... Pongan... Orden y recojan toda esta basura. Exactamente. Justamente podemos ver al camión de la basura, pero usted dice que pasa, pero que no recogen nada. Pasa, pasa el basurero, recontrapasa, pero ellos no son capaces de otro sitio. Yo veo que barren, que esto, que el otro, no sé, por acá no piensan a limpiar, piensan que nosotros, ¿qué vivimos cómo? Que no somos personas, que no nos valoran, ¿qué cosa? Nosotros cuantas veces le decimos al basurero, incluso le hemos dicho, oiga, uno puede decir que recojan, aunque sea un poco de basura, van recogiendo poco a poco todos los días. No, no hacen caso ellos, probablemente lo que estén envueltos en las bolsas, fácil para ellos llevar la basura. Pero ¿y esta basura? Esta basura, ¿quién lo recoge? Este es el clamor, pues, de los vecinos de la calle Micaela Bastidas. Ellas están pidiendo, pues, la intervención de las autoridades para acabar de una vez con la contaminación ambiental que se produce en este importante sector del Distrito de la Esperanza. Con las imágenes de Irving Luján, informó Fernando Canallo, para UCB Noticias, información a tu alcance.